La dinastía musical de Omurra se llama ¡Hermano Ayala! Andando yo por el campo descubrí una maravilla Andando yo por el campo descubrí una maravilla Un hombre comiendo mango, chupándole la semilla Un hombre comiendo mango, chupándole la semilla Chupa, 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 que chupa Chupa la semilla Chupa, 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 que chupa Chupa la semilla Oye, amigo, chúpala, 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 chúpala La semilla Las mejores frutas son naranja, melón y piña Las mejores frutas son naranja, melón y piña Pero a mí me gusta el mango pa' chuparle a la semilla Pero a mí me gusta el mango pa' chuparle a la semilla Chupa, 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 que chupa Chupa la semilla Chupa, 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 que chupa Chupa la semilla Ay, qué buenas son todas las semillas Pero qué sabrosas son todas las semillas Oye, amigo, chupa, 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 chupa La semilla Chupa, 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 chupa Cuando voy con mi novia que siempre me brinda piña Cuando voy con mi novia que siempre me brinda piña Yo le digo dame mango pa' chuparle la semilla Yo le digo dame mango pa' chuparle la semilla Chupa, 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 que chupa Chupa la semilla Chupa, 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 que chupa Chupa la semilla Ay que buena soy Toda la semilla Pero que sabrosa soy Toda la semilla Definitivamente Hermanos Ayana Toda la semilla ¡Viva la semilla! ¡Ah! ¡La semilla!